Música Música Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Vendemos en el ramal, viviendo en cuatro velas Bailala, 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 bailala Apriétala y apriétala, bailala, bailala Apriétala y apriétala, bailala, bailala ¡Rita! Y con ustedes, el mago de la cordión El panameño David Y yo quiero dar a todo el mundo con sus palmitas arriba Pa, 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 y una bulla Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Vendemos en el ramal, viviendo en cuatro velas Vendemos en el ramal, viviendo en cuatro velas Bailala, bailala, bailala Apriétala y apriétala, bailala, bailala Bailala, bailala Apriétala y apriétala, bailala, bailala El panameño David Y Bailala, bailala Apriétala y apriétala Bailala Apriétala Que baile mi negra La cuna barulera Que baila mi negra Con la sonora dinamita negra Aprovechame mami Aprovechame Que baila Apriétala Cumbia, cumbia, cumbia Bailala 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 Gracias por ver el video.